Estamos en la onceava sesión de la Comisión Indilicia de Asistencia Social, jueves 29 de octubre del 2020 a las 11.20 horas. Voy a dar lectura a la orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, informe de actividades. Tercero, puntos varios. Cuarto, clausura. Vamos a pasar a la asistencia, a nombrar asistencia. Luis Delgado Martín Franco, presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Norma del Carmen Orozco. Demetrio Tejea Melano. Está en proveeduría. Sí, están justificados. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Sí. Bueno, siguiendo la orden del día, si están de acuerdo en aprobar, el registro de asistencia ya está. Informe de actividades. Tercero, puntos varios. Cuarto, clausura. Si están de acuerdo en aprobar la orden del día, a favor de levantar la mano. Gracias. Pasamos al informe de actividades. En realidad, esta es una actividad de informarle que si están de acuerdo en tomar en cuenta las instituciones que hasta ahorita hemos apoyado para poder pedir el apoyo para el siguiente año. Eso sería, este, hay varias instituciones y en otro momento tendríamos que retomar las reglas de operación. En este momento lo que importa es saber si estamos de acuerdo en seguir pidiendo apoyo para estas instituciones. Si quieren comentar algo. No se escucha bien. No se escucha bien. Se corta. ¿Mande? Nos dicen que hay que salir y volver a entrar. Ok, me salgo y vuelvo a entrar. A ver, a ti sí te escucho, Blanca. A Carmelita no. ¿Puedes hablar, Carmelita? A ver si se escucha bien. No, es que a lo mejor el internet. El internet. Nos salimos y volvemos a entrar entonces. Hay un dato problema, Manuel, de ustedes. Porque toda la mañana es... Carmelita, ¿no tienes tus datos? No, no se escucha bien. ¿No tienes datos móviles, Carmelita, para que los uses? Sí, sí los tengo. Sí, sí los tengo. Bueno, a lo mejor sí me... Luz, por mi parte, no tengo inconveniente. Sí. Creo que has venido realizando un trabajo de revisión de cada una de las asociaciones. Carmen, ¿me escuchas? Pues, ¿me puedes escuchar por este medio? Sí. Nada más te quería preguntar... Si todas las asociaciones... A las que está apoyando en su requisito constitutiva, su opinión positiva del SAT, todo eso, ¿sí se está revisando eso? Sí, porque mensualmente o cada que ellos están en sus comprobantes, se les hace la revisión para poderles dar la donación. Sí, eso es muy importante. Pues, que estén... Que estén... Que estén... Exacto. Sí, porque si no lo cumplen, pues, hay riesgo, pues, de que los fondos se desvíen y no nos demos cuenta. No, en eso sí estamos hablando. Bueno... Sí, el objetivo es saber que en este momento estamos de acuerdo en manifestar provisionalmente a todas las instituciones para que cuando se hagan los tangos... No, 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 no... No, 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 no... Blanca Perdón Luz Lo que pasa es que no podía Yo no escuché a Carmelita Todo el tiempo se me escucha como robot No sé qué es lo que pasa Muy bien Yo voy a platicar Lo que ella me comentó Que si se está revisando De forma continua A todas estas instituciones A la hora que vienen por el donativo El comentario es que sí Se hace un registro De todo lo que ellos Los requisitos se ven Y cumplen para seguir apoyando Platicamos Carmelita y yo Que en este momento Solo es decir que estamos de acuerdo En seguir apoyando instituciones Para cuando se haga el presupuesto Pues tengamos el recurso Ya en otro momento sería Otra vez Revisar cada institución Y las reglas de operación Actualizar todo Porque hay algún ajuste Que realiza Sí Luz Me queda claro Porque digo De alguna manera Hubo una revisión minuciosa Para lo del presupuesto anterior Y se revisaron las asociaciones Entonces me queda claro Que igual podemos dar otra revisada Para el presupuesto 2021 Digo Y estoy de acuerdo Luz Gracias Y la otra también Que se me hace muy bien Es que podamos nosotros Asistir Este Cada persona Porque no podemos En grupo Pero visitar Una o dos instituciones Cada quien Y ver el funcionamiento Y ya tener Toda la certeza Y felicitarlos Porque de seguro Están haciendo Una gran labor Pero que nosotros Podemos ir Asistir con ellos Para hacer una planeación De nuestra asistencia A cada lugar Eso sería lo que Platicamos Carmel y yo Por teléfono Porque no se puede De otra forma ahorita Está muy bien Entonces estoy de acuerdo Muy bien Entonces Este Pues ya nomás Levanten la mano Sí Aunque sea informativo Pero si estamos de acuerdo En que sigamos Atendiendo Este Las necesidades De las instituciones Que ya tenemos registradas Que sea Este Que las pongamos Para Que tengamos Un presupuesto Estamos de acuerdo Pues levantamos la mano Este Pues sí Carmelita No te veo No sé qué me digas Pero Bueno Ella me confirmó Que está de acuerdo Sería todo Por el tema De asistencia social ¿Algún punto Vario Que ustedes tengan? Nada No Luz Yo nada más Digo Igual Si me gustaría Pues que el otro día Que la reunión Que vinieron Del gobierno Del estado Que Podamos estar Sí Que nos pudieras Compartir un poquito Más De esa reunión Luz Sí Vinieron del gobierno Del estado Los que van a dar apoyo A las asistencias sociales Y comentaron Este Que Ellos quieren trabajar Junto con el gobierno Porque ellos Tienen Un presupuesto Muy amplio Y muchas veces Queda solo en la zona Metropolitana Que ellos querían Estar observando A todos los municipios Para ver Cuáles son sus necesidades Y poder ser Más equitativos A la hora De que ellos Hacen presupuestos De apoyo A los municipios Y por otro lado Nos felicitaron Porque como municipios Somos de los mejores Organizados En cuestión A nuestras reglas De operación A la asistencia Que damos A la transparencia Que tenemos Eso fue algo Muy bonito Porque Nosotros Pensaríamos Que todos Lo hacen bien Y sin embargo Pues sí Nos destacaron Como un municipio Que está trabajando Muy bien En favor De las instituciones Y lo más Claro fue Que las mismas Instituciones Que estaban presentes En Tepatitlán Pudieron confirmar Este Este hecho Ellas decían Que En otros lugares Tienen dificultades Para comunicarse Con el BIS Sin embargo Aquí Este Es todo lo contrario Tienen demasiado Apoyo del BIS Todos los apoyos Que les llegan La comunicación El servicio El apoyo En todos los sentidos Y de parte De nosotros Como comisión Pues cuentan Con un recurso Que les llamó La atención De lo que comentamos De que pues a veces No sabemos Que es justo Que es injusto Para dar Este Un apoyo Sin embargo Nos basamos En el presupuesto Que tenemos En las necesidades Que nos llegan Y de acuerdo A las actividades Que cada asociación Tienen Y de esa forma Es que tomamos Un criterio Para ser justos Efectivos Y en lo posible Poder ayudar más Entonces Sí fue una muy buena Experiencia Nos felicitaron Y nos van a volver A visitar Para Para seguir Comentando Todos los apoyos Que hay ¿Algo más? No, gracias Luz Por compartirnos Esa información Sí, qué bueno Que me acordaste Que sí Es muy importante Y felicitarlos A ustedes También Porque Pues hemos Hido un bonito Trabajo Y este Se ve Represado En las instituciones Que están contentas Con los apoyos Sabiendo que En estos tiempos Tan difíciles No les hemos Recortado Ni medio peso O sea De lo que Acordamos Desde el principio Y que al contrario Estamos aquí Para Pedir en el presupuesto Que se siga apoyando Pese a todo Lo que estamos Pasando Como municipio Como ayuntamiento Muchas gracias De mi parte ¿Alguien Quiere comentar? Bueno Pues si ya no hay Ningún comentario Llevamos a cabo El punto número 4 Que es la clausura Y damos por Clausurado La onceava sesión De la comisión Edilicia De asistencia social A las Once Treinta y cuatro De la mañana Muchas gracias Gracias Que tengan La onceava sesión